¡Enciéndanse! ¡Deberán los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, donada el cuento extraordinario, que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Que al fin nos hacen rejuvenecer. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Somos idénticos delante, la feria mágica de los cantantes. Rebajen luz de escena, aquí hay alma en pena, hasta la próxima función.